Tengo una pasión por el servicio y esa pasión me permite de alguna manera cambiar las condiciones. He estado ahí en el recorrer de mi vida gestionando para ti, con el cargo o sin el cargo. He llegado a los rincones más apartados de Acapulco, donde el político no llega. Ahí donde el político no te hace caso, ahí donde la mano del gobierno no llega. En mis 35 años de trabajo hemos dejado huella en cada una de las colonias a lo largo y ancho de Acapulco. Esa es mi mayor fortaleza, servir con el cargo y sin el cargo. Acapulco sigue siendo el paraíso por excelencia, el lugar donde las parisiacas aguas tibias invitan a refrescarte. Tenemos lo mejor que la naturaleza nos ha dado, pero levantemos a Acapulco. Soy de las convencidas que podemos rescatar Acapulco y para ello se requiere trabajar bajo tres ejes fundamentales. Un municipio democrático de derecho, un municipio de bienestar social y un municipio económicamente incluyente. Bajo los principios de la austeridad, de la honestidad y combate a la corrupción. Donde la sociedad se involucre, donde la sociedad esté vigilante de su gobernante y que su participación debe ser decisiva para poder cambiar Acapulco. Tenemos entre todos que levantar Acapulco. Con ello, defendamos juntos la esperanza. Acapulco.